¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que, bueno, le tengo el negocio de su vida. Estaba leyendo aquí la portada y bueno, ¿qué cree? Pues que andan vendiendo Univision. Así es, usted sabe que es, ya sabe, Univision, el canal de Estados Unidos y claro, también aquí en Canadá, pues lo andan vendiendo. Así es que, es momento de romper el cochinito y pues ver, a ver cuánto, a ver qué pedacito podemos comprar. Imagínense nada más, van a vender Univision. La verdad es, el canal de los hispanos más, más visto. Tiene programas de entretenimiento. Bueno, yo cuando vivía en Estados Unidos, me encantaba verla. Así es que, pues ya sabe, si quiere leer la noticia completa, está aquí en la portada. Oiga, lunes de tu momento, Vi. Hoy tenemos una súper invitada y le voy a pedir que comparte este programa porque tenemos muchas sorpresas. Tenemos dos boletos para ir a ver a Joselo. Especialmente para mis amigos, mis hermanos colombianos. Este es un hombre tan, tan gracioso. Tiene bastantes personajes y como diríamos en México, pues dice puras pendejadas. Pero son súper, bueno, es la verdad, este, súper gracioso. Tenemos dos boletos que vamos a hacer la rifa. Ahorita les voy a decir la dinámica. Si es que compartan este programa de tu momento, Vi. Y que tenemos también, bueno, le platico a usted que ya salimos en la revista de Latin Life, que también viene muy buena. Este, hay muchísimos reportajes y bueno, si usted no se quiere perder a qué hora salimos, a qué hora nos puede ver y qué programas tenemos. Bueno, mire usted, nos, este, lo voy a recortar y lo voy a pegar ahí en mi refrigerador, pues para que usted no se le olvide los horarios que tenemos de todos nuestros programas. Si usted quiere verse bella y maquillarse precioso, bueno, pues ya sabe que, que Paola viene los lunes a las ocho. Nuestro programa de inmigración también es justo después del mío. Bueno, tenemos Ejercítate con Angie, que el otro día, y tiene usted que ver ese programa, me mega encantó, porque no solamente nos estábamos ejercitando, sino también estábamos diciendo afirmaciones. Y eso, de verdad, créame que, eh, mientras uno ejercita el músculo, bueno, yo voy a decir el músculo, ¿verdad? Claro que uno debe decir afirmaciones positivas. Este, pero me encantó. Angie, te mando un súper saludo. Y bueno, eh, nos vemos este, este día en. Martes. Martes en Ejercítate con Angie. Ya ve, ya ve porque sí necesita tener su revista, ah, Latin Life. Así ya voy a ver. Ah, ¿qué día es Ejercítate con Angie? Martes. El miércoles de Extraordinarios con Ana Vallejo. Y bueno, si usted conoce a una persona que esté haciendo un trabajo excepcional, que usted diga, híjole, de verdad, esta persona es extraordinaria. Comunícate a dos en línea TV. Eh, ya sabe, estamos en todas las redes sociales. A lo que le invito que le dé like y que comparta el programa para que más gente se entere. Y bueno, como le digo, si usted conoce a alguien increíblemente que haga su trabajo con amor, con dedicación, con respeto, le pido que, eh, se comunique aquí con nosotros a dos en línea TV. Y bueno, pudiera salir usted aquí en el programa de Extraordinarios. Y bueno, eh, a nuestro gran amigo Francisco Bernis también, que él tiene un programa de blogs. Y bueno, eh, entonces, recapitulando. Bueno, eh, lean la noticia de, eh, de la portada. Este, y pues yo creo que hacemos una vaquita para comprar por allí un pedacito de Univision. Tenemos el día de hoy dos boletos que vamos a rifar para ir a ver a Joselo. Si usted quiere irse a reír, ir a reírse hasta que le duela la panza. Bueno, pues nos vemos. Avíseme para sentarnos juntos. Y, eh, ah, que cuándo va a ser, me dice mi producción. Ya ve que yo, este, va a ser este veintinueve de febrero en el Divine Banquet Hall. Y le puede llamar a Edgar para los, para los boletos. Seis, cuatro, siete, tres, setenta y seis, cincuenta y ocho, noventa y uno. Puede llamar allí y al cuatro, treinta y siete, siete, ochenta y ocho, cincuenta y dos, once. Y si no, pues comuníquese aquí al programa. Y bueno, aquí le damos también el número de Edgar para que aparte su mesa, eh, su noche. Y bueno, este, siempre le voy a recordar que, este, pida un taxi, un Uber, un lo que usted quiera. Váyase a disfrutar como solo los latinos, los hispanos, los mexicanos, los colombianos. Eh, lo sabemos hacer. Lleno de risa y de alegría. Y le recuerdo que tenemos la feria del emprendimiento este sábado veinticinco de abril de las once de la mañana a las siete de la tarde. Está en el Champán Center. Los boletos los encuentra en Event, Ever, Event, Bright, Ever, Bright. En el lugar de los tickets, hombre, que todo lo conoce. Yo no lo sé pronunciar, pero usted sí, búsquelo allí. Le cuestan diez, quince dólares los boletos. ¿De qué le puede servir? Mira, la verdad va a ser un networking impresionante porque todos los emprendedores, todos los que queremos realmente hacerla en grande en este país, vamos a estar allí. Entonces, bueno, ahí nos vemos. Eh, me está diciendo mi producción que nos vamos a ir a unos consejos comerciales, no sin antes decirle que comparte este programa, se sintonice porque hoy viene a visitarnos Melisa y Leonor en el estudio. Y bueno, eh, nos van a dar unos consejos para la prosperidad, nos van a hablar de una receta del amor que ahorita que veníamos, este, eh, para el programa, yo venía así como de, oye, pues, ¿qué les podemos realmente regalar a las personas que nos ven, que nos escuchen y que comparten este programa? Y también Melisa, eh, nos va a hacer una lectura de cartas, así es que prepare sus preguntas y estamos pendientes. Vamos a compartir este programa y nos vamos a unos consejos comerciales. Muchas gracias. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas, eh, y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Ya, bueno, muchísimas gracias. Le vamos a dar la bienvenida a Melisa y a Leonor que nos acompañan aquí el día de hoy en el estudio. Bueno, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos, Melisa. Hola, buenas tardes, Belia. Muchas gracias también por la invitación. Espero, bueno, pues que les guste este espacio. Claro que sí. Para platicar. Así es. Oye, platícanos, Melisa. Este, ahorita, bueno, cuando nosotros veníamos, yo, yo le venía preguntando a Melisa, este, o sea, ¿qué es la forma correcta de decir eres? Entonces, ¿qué, verdad? Le preguntaba yo para poderme referir de verdad con respeto, como se debe de tratar a todas las personas. Y ella me dice, no, a mí me gusta que me digan bruja. Entonces, bueno, voy a decir bienvenida a la bruja Melisa. Y ella es. Bueno, ella es mi, mi representación de mi guía espiritual. Ella es la representante. Leonor. Sí. Es la representante de tu guía espiritual. De mi guía espiritual. Ok. Ella, este, bueno, yo creo que desde el día que nací hasta el día que, pues, ya me toque partir de este mundo, bueno, pues, ella va a estar conmigo. Y ella es una gitana, que, bueno, ella es mi guía, ella es la que me dice sobre las cartas. Ajá. Para mí el nombre de bruja, bueno, pues, para mí, a mí me gusta, a mí no me molesta. Ajá. También me pueden decir, bueno, soy tarotista, espiritista. Ajá. Entonces, tú eres tarotista y espiritista. Sí. Ok. Oye, Melisa, entonces, otra de las preguntas que yo quería preguntarte. Las brujas nacen o se hacen o, 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 o sea, ¿cómo es este proceso? Yo, yo quiero saber realmente, no sé, tú te despiertas en la mañana y dices, quiero ser bruja. ¿Qué, qué? ¿Cómo es, Melisa? Bueno, pues, todo, todo aquel, bueno, que se dedica a este tipo de cosas, muy bien sabe que hay veces que es, es de, de nacimiento. También puede ser por medio de familia, que ya trae esa gracia, pero, este, con esto se nace, no se aprende, no hay una escuela, no hay, tal vez, algunos cursos, pero con esto se nace. Sí. Sí, esto, por ejemplo, yo a mis once o trece años, yo ya estaba a veces hasta consultando a mi familia. En la secundaria, mis maestras ya me consultaban también, mis compañeras. Y entonces, ¿cómo le hacías, maestra? Sí, sí, le hago su trabajito, pero, pero pásame, maestra, ¿qué onda? Y era algo, pues, impresionante y nunca, nunca se me quitaron las ganas de, de seguir en esto. Ajá. Entonces, con esto se nace. Con esto se nace. O sea, es algo más fuerte, eh, ese deseo ya lo traes dentro de ti. Sí. Sí, ok. Este, oye, Melisa, yo tengo una pregunta así medio tenebrosa, este, o sea, bueno, que hay, por ejemplo, y yo lo confieso, la verdad es que a mí me daría miedo si, por ejemplo, ¿no? Este, tampoco es que vea yo tantos, eh, programas así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, he visto uno donde se acerca la señora y le dice, oye, es que tu papá dice que, ta, 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 ¿tú ves cosas así? Sí, a veces en las, en las consultas, bueno, pues, eh, ya sean los seres de luz, un cuadro espiritual, o también, bueno, pues, los seres que ya, que ya fallecieron, si se nos llegan a acercar y nos empiezan a darles algunas veces mensajes, eh, a mí sí me ha tocado muchas veces, bueno, en consulta, que se empiecen a, a manifestar o que quieren que yo les diga algo. Sí, porque fíjate que muchas veces sí pasa que, este, que nosotros, bueno, y yo voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Este, tenemos, o que, que nos quedamos con ganas de decirle algo a nuestros seres queridos, ¿no? O sea, este, digo, yo me despedí de mi papá, yo estaba de, en todo momento tranquila acerca, eh, de su partida, ¿no? Este, eh, pasé un proceso difícil, pero también yo creo que, eh, días después, meses después, pues, ya no tenía tanta aceptación, y entonces sí pedí un mensaje, que él me enviara un mensaje, ¿no? Y, y realmente fue impresionante, voy a decirlo para mí, cuando, este, digo, voy a aclarar, no fue con Melisa, sino, este, con otra persona, y mi papá me empezó a, a decir ciertas cosas, este, que solo y yo, que solo mi papá y yo sabíamos, ¿verdad? O sea, que no pudiera haber sido otra persona más que mi papá que me estaba diciendo, porque yo le estaba preguntando algo desde mi corazón, ni siquiera había tenido que hablar, pero, digo, yo tengo mucho respeto por, por la, eh, profesión que haces, por, eh, porque muchas veces son, eh, cosas que son muy juzgadas, Melisa. Sí. No, este, fíjate que ellos, bueno, también buscan el momento exacto, así como las cartas. Ajá. El momento, el día, o lo que tienes que saber. Sí. Entonces, eso sí, ellos como que lo tienen muy, muy como controlado. Ok. Pero, este, yo sí creo que, yo creo que pasaron a otra, a otra dimensión, ni que ellos están todavía aquí con nosotros. Hay veces que ellos llegan, bueno, como tipo ángeles de la guarda. Ok. Eh, hay veces que son enviados, tal vez para cuidarte, para ayudarte en ciertas cosas. Perfecto, Melisa. Oye, ¿y te da miedo, Melisa? La neta, la neta, la neta. No, no me da miedo. Desde que yo estaba muy chica, o tal vez veía cosas que se movían, siempre me ha traído ese tipo de cosas. Sí, me ha dado impresión. Impresión, ok. Eso sí, 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 sí. Pero, miedo, no. Incluso hasta, cosas que veo, cada día quiero más. ¿Quieres más? Ok. Oye, Melisa, cuéntame una cosa. ¿Cuál ha sido el caso más fuerte que has visto, Melisa? Fuerte. Bueno, pues, hace, yo creo que un, van a ser dos años, yo estaba durmiendo en mi cama, y de repente, sí, yo sentía que esas tipo malas rachitas que yo tenía, no eran normales. Ajá. Ese día, yo en la mañana, pues, estaba así, costaba entre siete de la mañana ocho en mi cama, y de repente, empiezo a sentir como se me sumé la cama. Volteo, y era un espíritu, y así lo vi como casi, casi persona, un poco borroso, lo vi. En cuanto lo vi, pues, empecé a invocar al Arcángel Miguel, y de ahí, pues, yo todavía lo seguía sintiendo. Esto, esta, fue una enviación que me mandaron. Ok. Fue a propósito. Y, bueno, pues, esto también dio pie a que yo siguiera más con lo de las cartas, consultas, a despojar a la gente. Eso fue, yo creo que uno de los más fuertes que yo he tenido. Ajá. Ok, entonces, tú estabas dormida, y sentiste la presencia de alguien en tu cama. Ajá. No, entre dormida y no, pero sí, incluso lo vi, como se paró cuando, o sea, como caminaba en mi cuarto. Ajá. Sí vi, yo sentía lo que él sentía, sentía la angustia, desesperación. Entonces, sí fue, fue algo impresionante. Impresionante. Entonces, de aquí entiendo una cosa, Melisa, que no porque nosotros no creamos, no quiere decir que no existe, ¿verdad? O sea, esto existe y es real, y hay gente malvibrosa, envidiosa. Y yo, por ejemplo, yo especialmente, yo creo mucho en el poder de la bendición, ¿verdad? Yo toda la, de la bendición y el agradecimiento. Y van para mí, este, pues de la mano, ¿no? Y entonces, este, pero también así como, como nosotros bendecimos y como nosotros, este, yo bendigo, yo agradezco, yo siento que también echar una maldición, ¿verdad? También es muy fuerte. O sea, es esa energía negativa que, que se junta, que se acumula, y por muchas veces que, como mencionaste tú, ¿no? A veces que sentimos que tenemos esa mala rachita, que no sabemos de dónde agarrarnos. Entonces, nosotros podemos acudir a ti, Melisa, para que nos hagas una limpia, para que nos ayudes, ¿para qué, Melisa? ¿En qué nos puedes ayudar? Pues, bueno, yo siempre he dicho que la peor brujería está en el poder de la mente. Ajá. Y, bueno, pues yo hago lectura de cartas, consultas de tarot, tarot de egipcio, ángeles, también, chamalongos, varitas, péndulo, y también hago despojos, que es como que siento lo más fuerte para mí, hacer, que son las limpias. Que son las limpias. Ok. Oye, Melisa, bueno, voy a leer una pregunta aquí, muy importante que nos hace Ibi de Peralta, dice, pregunta para Melisa, una persona muy querida, yo la soñé muy sonriente contigo, pero me miraba desde las nubes, y resulta que en ese momento había fallecido en un accidente de coche. ¿Por qué habré soñado eso? Sí, primero, porque, bueno, si soñó con esa misma persona, sí, esta persona ya, 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 ya se está despidiendo, y cuando lo sientes más alegres, o que te traen mucha tranquilidad la cara, es que ellos ya fueron elevados, o sea, casi, casi como, como irse al cielo, o a otra dimensión, y ellos están tranquilos. Ah, ok, o sea, el que le haya sonreído, quiere decir que, sí, ya se estaba despidiendo, y que estaba contenta la persona. Pues, entre comillas, sí, o sea, que él sí descansó, y hay mucha gente que cuando fallece de accidentes, se queda estancado. Ajá. Pero si ya lo soñó, incluso, si la cara se le vio muy de tranquilidad, o muy alegre, es que esta persona ya, ya se elevó a donde tiene que ir. Ya se elevó, excelente. Bueno, porque es muy importante, este, ya que nos da, eh, una tranquilidad, creo yo, ¿no? Sí. El saber, eh, que están bien. Mira, yo en una ocasión, eh, por ejemplo, yo soñé a mi papá. Mi papá, eh, estaba muy delgadito cuando falleció, pero, yo lo soñé, él gordito, sonriente, así, ¿verdad? Entonces, y me estaba diciendo, bueno, cosas que nosotros habíamos platicado, este, y, y, y bueno, da una tranquilidad increíble. Eh, ¿tú lo soñaste con ropa clara? Sí, 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 o sea. Muy alegre o una paz que yo creo que a nadie se la va a saber en la mirada. Pues sí, ellos se manifiestan. Sí, 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 sí. Bueno, mi papá, eh, sí, era medio maldosillo, ¿no? O sea, vos te sabas, y yo, ah, te hacía así, yo, ay, papá, así, ves, o sea, estaba, eh, siempre estaba haciendo como una broma, o sea, era súper gracioso. Esa es la manera en, en que yo, por ejemplo, lo recuerdo, ¿no? Entonces, sí creo que, eh, bueno, cuando yo lo soñé, él estaba así, o sea, riéndose gordito. Sí, incluso ellos están, bueno, eh, en su mejor época de su vida. Ajá. Y tal vez pueden, a veces se manifiestan como niños, o más joven. Ajá. O en su mejor época, pero sí, ellos sí se manifiestan de alguna otra manera, incluso hasta con los olores también. puede ser a su perfume o a flores esos son los olores de los espíritus excelente, bueno dice Evie de Peralta, gracias bueno, alguien tiene saludos a Gaby Picot que estoy tomando un curso con ella que se me hace increíble para todas las mujeres emprendedoras búsquela así, como Gaby Picot y es un excelente, excelente curso lo están dando ahorita gratis mándame Gaby por favor el nombre para que todas las mujeres que nos están viendo y que quieren hacer prosperar sus negocios en línea ingresen a este curso, oye, bueno, entonces quiero Melisa que nos regales de veras una de las recetas que nos venías platicando para aumentar el amor ok, bueno digo, ya sé que ya pasó el 14 de febrero ok, pero pero bueno, el amor nunca está de más o sea, el amor nunca sobra bueno, este va a ser un baño y quiero por ejemplo que ustedes compren fruta roja ajá, ya sea manzana fresa sandía y sandía melisa sí, sandía o toda toda la fruta roja roja que encuentre ok, ok bueno, pues ahí van a ser tipo un cóctel un cóctel ajá van a también a poner un chorrito de miel miel de abeja tres trocitos de de ramitas de canela esto es para bueno, la miel es para endulzarte ajá las ramitas de de canela bueno, es para abrir camino para traer éxito en el amor y también un chorrito ya sea de sidra o de vino espumoso ok esto, bueno, pues va a ser un baño lo van a tener en una cubetita como de dos ajá dos litros depende de ustedes cómo se bañen se baña normal y se echan el agüita ese último enjuague sí se lo van a echar y van a dejar que se les impregne ok entonces voy a decir la receta otra vez vamos a poner las fresas o las manzanas frutas frutas dentro de la cubeta sí, sí, sí o sea, dentro de la cubeta y luego miel miel canela canela molida canela canela en ramitas que sean tres en rajitas tres rajitas ok ok ajá y el chorrito de vino espumoso o sidra y después la otra me la tomo que le hago no bueno, pues ahí lo guardas para el siguiente baño que ah, excelente todos los baños van a ser a las los martes ¿por qué el martes? porque bueno, ese día rige el arcángel Miguel ajá y bueno, el arcángel Miguel es como para el amor para todo tipo de amor pero ese día y me prenden una velita rosa para este para traer el amor sincero para que para que llegue alguien a su vida sincero con buenas intenciones excelente oiga tengo una pregunta tú nos puedes mira yo sé que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando este son bueno muy inteligentes y todo pero a mí cuando me dan una receta a mí me gusta que me la den escrita así para y yo poder preguntar ¿dónde te podemos localizar para que tú y luego también pues de dónde sacamos la vela rosa tú la vendes también tú no la puedes proporcionar perfecto entonces ¿dónde te podemos localizar para para preguntarte la receta y para que nos proporciones la vela rosa bueno pues estoy mi número telefónico es el 647 785 2210 mi página de facebook es ángeles y tarot es unas alitas blancas con el fondo azul ok y bueno pues ahí me pueden escribir estoy aquí entre Kili Lorenz ahí me encuentro y bueno mi teléfono repito 647 785 2210 ok bueno si no regresele al programa oye ya tenemos varias preguntas aquí que dice Gina lo pregunta cuando sueño y sueño casi todos los días con su mamá oye Gina pregunta a ver ella dice que Gina pregunta que sueña con su mamá ok ok bueno si nada más la sueña como muy seria o algo bueno puede decir que tiene que ponerse mucha muy atenta a cosas graves que puedan pasar no quiero asustar a nadie pero tal vez que ella está avisando que puede que otro familiar pueda pueda irse fallecer si fallecer ok o sea es como cuando a veces te tocan el hombre y dices listo verdad atenta algo quiere no no digo o sea cuando dice pilas como dicen los colombianos pilas mi hijo pilas verdad para alertarnos de que algo pudiera suceder le podemos leer una carta de un mensaje o no ok a ver Gina deja ver si nos puede Gina a ver si nos puede mandar este el nombre de su mamá o que no dame el nombre de ella bueno ella quiere porque hay veces que si se contactan hay veces que no depende de ellos si quiere alguna consulta o una pregunta se la contesta ah ok ya le envié un mensaje bueno les voy la sueño contenta dice Gina ah ok bueno entonces este mi producción tiene ya una pregunta preguntas pero que yo tengo en este momento porque no a ti te están saliendo preguntas a mi no me están saliendo preguntas no sé por qué ah ok listo pero aprovecho mientras salen las preguntas Melissa bienvenida al programa feliz de tenerte el día de hoy acá y aprendiendo muchísimo sobre los ángeles y todo lo que tenga que ver con el tarot de esta esta vida misteriosa y mística que que siempre muchos queremos saber no si muchas gracias tenemos a Leticia que dice saludos a ambas Leticia a la milla también teníamos por acá un saludito de Laura Pérez dice hola Meli a Carlos Agudelo Jorge Hernán Rosy Miranda Ibi de Peralta Patricia Ramírez dice desde Nueva York tenemos a Mine o Mayne Espinosa Gabi que la acabas de decir a Santi Pineda a Mayda a Mayda tenemos a Mayda y tenemos a a quien más estaba por aquí bueno manden sus preguntas yo si quiero saber Susana Cuevas nos dice hola también Melissa que te parece si nos lees a nosotros un poquito ok quieren alguna alguien de por aquí le está doliendo la abuela o alguien en problema en diente por ahí se van a checar por favor si porque oye Melissa no porque yo empiezo más o menos también a sentir o algo algo me dice bueno pues mi guía que es cuando les duele piernas rodillas o algo pero alguien se tiene que atender de aquí alguien algo de diente ah ok ok pues espero que no sea yo porque este me los acabo de hacer y entonces no me friegue yo también o sea que tampoco soy yo si no no hay chequete si oye tenemos una pregunta de Susana que ella pregunta de un negocio que quiere hacer este no cuál es cuál es la la pregunta si sí lo hace si no lo hace ok a ver ahí va te tiene que decir su nombre completo si gusta si no anótalo en una en el papel y fecha de nacimiento y fecha de nacimiento a ver bueno voy a preguntar aquí y aviéntala aviéntala estamos escribiendo el nombre nombre completo si y fecha de nacimiento ok listo Susana cuenta Susana no Melisa cuéntanos un poquito de de tu de tu muñequita yo yo la saco Teresa se llama Leonor bueno pues Leonor es mi guía espiritual ella es una gitana que desde el día que nací otra vez desde que el día que yo nací ay esto me pone muy nerviosa es ay se vinieron dos Melisa desde el día que yo nací bueno pues ha estado conmigo ella bueno pues es mi representación de de mi guía espiritual wow oye dice Mayra que si le puedes decir algo que le debemos de preguntar a Mayra su nombre completo si nombre completo y fecha de nacimiento bueno la pregunta que me hicieron me dice yo creo que si haces ese ese negocio puede que sea en unos menos de cinco meses que tú ves algo de frutos te va a costar trabajo porque bueno pues nada es fácil pero me dice tiene que estar relacionado tal vez con persona hombre un poco moreno pero me habla que que va a estar bien un a los al más o menos en junio te va te va a ir un poquito mejor me dice también que te tienes que eh cuidar como en persona blanca mujer pero que no te dejes no te dejes como apagar no me habla que éxito que éxito excelente bueno pues no que bueno que que o sea es importante eh que nosotros sepamos ahora si como que manejar el mensaje verdad porque no es como para que ella se empiece a cuidar de todos los hombres morenos no si no pero si hay que tener cuidado actuar con precaución si ok oye la producción tiene un eh listo este tengo pregunta ajá ya le acabé de pasar el 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 papelito con el nombre completo y la fecha de nacimiento ok y la pregunta también es la misma que tal que tal los negocios este año ajá tres cartas tengo tres cartas tres cartas si ok me habla que bueno pues si has tenido yo creo que como desde cinco o siete meses en algo en atoramiento para esta persona que nos están diciendo si cinco o siete meses que ha estado atorada me habla que antes de septiembre eh sus planes cambian eh para pues muy buenos muy buenos excelente es como para septiembre eh sus planes que ya tiene o que ya se sienta más segura mucho mejor mucho mejor si siete meses que pasó de cinco o siete meses que fueron difíciles antes de septiembre ya tiene que estar mejor en cuestión de trabajo o negocios excelente bueno eh oye nos nos manda eh Mayra Vázquez te dejo aquí la fecha de nacimiento y ya tengo aquí a otra persona aquí como le haces tú sacas las cartas las saco yo o que ahorita la sacas ojalá que le puedas entender a mi letra porque para esta persona de aquí eh le estoy ¿quiere pregunta en específico o lo que le digan Mayra ¿quieres una pregunta en específico o quieres eh o quieres este que lo que te digan las cartas sí que lo que le digan las cartas ok saca tres ok no veo ¿verdad? como tú quieres ya ya tres lo que le salgan las cartas lo que le salgan ahí va para Mayra noventa y tres sí ya ok bueno pues ahí te va Mayra yo no sé qué rollos te traigas amorosamente ok pero me habla de dos personas una persona que en su pasado pues estuvo bien pero me habla que ser cerca como no pasa de este año ella yo creo que conoce a alguien o es que ya está con esta persona es una persona muy trabajadora y eso pero me está hablando mucho de que le ha costado que le ha costado bastante encontrar a alguien en el amor me dice que hubo una persona anteriormente que ella pensaba que como que ya no iba a encontrar a nadie pero ahí le viene alguien en su camino me dice también antes de que se vaya que tiene que calmar un poquito cosas de depresión ok que le echa ganas que le echa ganas porque como que ella es ella es clarita estoy queriendo visualizar híjole es que sabes que no alcanzamos sí 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 entonces bueno si tiene que tener cuidado con cosas en depresión en depresión ok bueno también le vamos a dar tu teléfono para que bueno se echa una platicadita contigo y ahorita nos puedes dar una receta para la prosperidad porque veo así como que todos andamos queriendo preguntar de dinero de todo eso ok y tengo esta fecha de nacimiento con este nombre Claudia bueno avísame bueno bueno mi teléfono para cualquier consulta para alguna limpia o bueno consulta en 647 785 2210 y bueno pues mi página de ángeles y tarot ahí me pueden escribir también cualquier pregunta bueno pues ahí les puedo contestar que otra cosa bueno ok perdóname la receta no tenemos una pregunta de Claudia y ella es esta fecha ok quiere una no quiere pregunta o cualquier cosa que le que yo le vea en general yo creo en general sí en general ok ahí va la pregunta de Claudia a ver saca tres tres oigan espero que yo les esté sacando este amor amor y prosperidad porque tres listo lo que les salga bueno pues me dicen las cartas tienes que cuidarte algo en estómago y me habla también fíjate que tú anteriormente habías estado pues económicamente un poquito estable que has bajado me dice que en menos de lo que tú piensas te empiezas a levantar pero si me dice mucho que te cuides algo en estómago en el estómago ok bueno esta respuesta es para Claudia este y tenemos a otra persona muy querida este voy a poner aquí el la fecha de nacimiento y ella se llama Jody ok espérame esta es su fecha de nacimiento yo le estoy pasando aquí este todos los reportes así se llama y esta es su fecha de nacimiento en general quieres una pregunta en general o quieres saber algo en específico Jody ok bueno les doy la receta para la prosperidad bueno si excelente son tres cocos tres cocos de cascadadura así como como este que tengo ok y bueno pues ya sea con un litro de agua o dos litros de agua como ustedes gusten lo rompen los cocos en el agua y con eso se van a dar su último baño y eso les va a traer bueno el coco es para abrir y cerrar caminos y pues ahí para que les atraiga todo lo bueno como su último baño por ejemplo se bañaron normal y ya su último perdón enjuague se lo dan si ah ok me dice Jody que en general o sea ella quiere una lectura en general entonces hablando de los cocos estos cocos los venden en el no frío yo los he visto si si verdad entonces pero como los rompes con un cuchillo y luego le echas el agua no los tienen que romper así en el piso a ver como se las ingenian y lo van a echar en el agua y ya se baña normal y su último enjuague se lo echa nada de cuchillo nada no ah ok no los podemos partir con el cuchillo no 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 sino azotándolos ajá a ver como le hacen y agarran el agüita y la ponen en agua o sea lo que quede como si fuera un huevo lo que quede de esa agua si ahí lo lo avientan en el agüita en el agua y lo revuelven ah ok ok y entonces esa nos vamos a echar el agua si 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 y hacemos una oración hacemos que pueden o también por ejemplo pues quiero que ya mis caminos se abran para pues ya sea negocio trabajo entonces lo más importante les podré dar mil recetas pero también lo más importante es primero despejarnos hacernos una limpia y después ya todos ese tipo de baños pues ya empiezan a a traer las cosas ah excelente bueno vamos a seguir eh con la pregunta de Jody y bueno ella tiene esta fecha de nacimiento a ver dinos esta va para ti Jody ok tienes más o menos un poquito ahí su foto no eh si a ver no híjole este puedo ya entonces si es ella si si es ella ya te vieron por aquí bueno pues ahí ahí te va me habla que hay veces como que te has sentido como que muy estancada o como que te hayan cerrado mucho tus puertas me dice también me dice también que pareja para ti no sé si está ya contigo o tu esposo o algo pero me habla mucha pareja bueno pareja para ti que esta persona trae evolución en tu camino y me dice que prosperidad y me dice que prosperidad y me dice también que no sé si fue tres años antes o un año antes que ella tenía un plano o un algo por lograr y se le vino abajo pero me dice que alguien es hombre no sé si ya su esposo su pareja actual dice que viene y que le cambia ahí su su vida pero me habla de mucha prosperidad y victoria wow oye este acuérdate de mí bueno no bueno vamos a seguir mandando saludos aquí Tatiana Fernández Enrique Romero Claudia Castillo Jimmy Martínez Toño Romo Mayra Ruth Alex Borges Van Díaz Rosy Miranda bueno estamos aquí leyendo sus preguntas y por favor díganos que más quisieran ustedes preguntar a ver este saludos a todos los que nos están viendo a todos los que nos están viendo bueno entonces vamos podemos repetir un poquito la pregunta no la la receta del amor para todos todas las personas que nos han este apenas se conectaron pero cuál es la receta para atraer el amor o conservar el que ya tenemos ok bueno pues acuérdense van a ser frutas rojas de las que ustedes quieran manzana fresa sandía o como ustedes quieran van a conseguir también miel un chorrito de miel ajá tres ramitas de canela y sidra o vino espumoso ok todo eso lo van a poner igual en un dos litros de agua todo eso lo van a revolver se baña normal y se echan esa agua se me olvidaba si ya de plano no quieren con frutas porque tal vez hay veces como que se se sienten empalagosos si bueno o yo me voy a comer las frutas porque no sé si verdad o sea me baño o me chingo las fresas o ok a ver bueno pues esto lo van a hacer también o sustituyen los pétalos de rosas que sea rosa roja o rosa rosa entonces bueno pues esto que sean los los martes que es el día del arcángel chamuel ajá y del rayo rosa que es pues para el amor y eso es atraer atraer excelente oye tenemos una pregunta más de susana cuevas y esta es su su fecha de nacimiento esta va para ti susana aquí vamos ok bueno pues ahí te va listo si dice las cartas me están avisando que tienes que tener mucho cuidado con pérdidas de dinero o algo mucho en valor que también tengas mucho cuidado en tal vez prestar o pedir prestado porque si se me viene como un estancamiento en dinero es lo más que me puede o sea que me están avisando bastante me habla también de persona hombre que puede ser como de tu sangre ya sea no sé si tienes niños pero me habla mucho alguien en sangre hombre que va a emprender un viaje que le va a ir bien que te tienes que tener mucha abusada en cuestión de dinero excelente bueno ahí está la respuesta para susana cuevas bueno muchísimas gracias melisa que nos acompañaste el día de hoy gracias que nos presentaste a leonor y gracias que realmente nos explicaste de una manera yo siento verdad tan padre y tan respetuosa de lo que es este mundo del espiritualismo ella es una bruja le gusta que le digan bruja este bueno este yo me imagino que es como un rango no sea un rango de 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 categoría porque de verdad este hay tantas profesiones sí y más que nada y lo voy a decir así admiro admiro este respeto y de verdad impulso esta profesión que tú tienes porque sé que no es fácil sé que la que somos muchos los que hemos levantado el dedo para señalar para no es que y a veces hasta hasta pudiéramos decir que es algo que nosotros decimos como despectivo si esta loca es bruja o cosas sí pero realmente voy a decir hay brujas buenas hay brujas malas y yo creo que melisa es una de las brujas buenas este muchísimas gracias que nos trajiste a leonor que nos visitaste en el programa y oye este y yo falté melisa pues muchas gracias pero rápido rápido pongo mi fecha de nacimiento ok y mi nombre así oiga este ya le dije que si quiere que lo invitemos al programa de extraordinario los viernes nos vemos aquí deje a ver que que le dice melisa y leonor a abelia romo ay ya a mí siempre se me vienen un chorro pero bueno ni modo melisa me dice cambios importantes santo para este para este año dice también que bueno vas a empezar ya con inseguridades y dar un importante paso para tu vida me dice que lo des y que también te fijes en lo más que vayas a firmar pero me dice que para junio tú ya tuviste algo ya como finalizado o algo algo en meta ok bueno pues muchísimas gracias voy a yo creo que si voy a ir a una consulta contigo y me voy a hacer estos baños que son súper importantes para abrir nuestros caminos pero sobre todo yo les deseo paz buena voluntad respeto hacia las otras personas y mi agradecimiento melisa en el programa salió bueno ya sabe dónde la puede localizar y nos vemos el próximo lunes aquí sin falta con mucho amor ya sabe usted que hacemos este programa para usted pensando en usted nos vemos aquí el próximo lunes gracias melisa gracias gracias leonor que nos acompañó el día de hoy ya sabe a mi amadísima esposa muchísimas gracias que también nos acompañó y a mi producción muchísimas gracias pero sobre todo a usted que comparte este programa mil bendiciones desde tu momento vi muchísimas gracias dos en línea tv tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como dos en línea tv porque dos es mejor que uno por eso ustedes y nosotros somos dos en línea dos en línea tv la nueva propuesta en radio digital de la nueva propuesta en radio digital